Soy Juan Felipe Cuellar, candidato a ir por la localidad de Chapinero. En este momento me encuentro en uno de los tantos parques de la localidad, el que está ubicado en la carrera séptima con calle 60. Este será uno de los escenarios en los cuales contaremos con nuestros talleres de defensa personal. Estos talleres nos ayudarán no solamente a saber qué hacer en situaciones de peligro, sino también nos ayudarán a conocer a nuestros vecinos y que nuestros vecinos nos conozcan a nosotros, para que creamos de esta manera una red de apoyo entre nosotros, para que podamos juntos sacar a la delictuación de nuestra localidad. Nuestra localidad tiene que ser la más segura de toda Bogotá. Soy Juan Felipe Cuellar, candidato a ir por la Número 10 en el Tarjetón.